¿Qué la ponemos, güey? Intermedio, experimentado, avanzado, elite, locura, inconcebible. Maestro. Maestro, güey, su puta madre. Se ve bien culero, güey. ¿Cómo va a mentir? Chingue su puta madre. Ya la puse, cabrón. Ya la puse, güey. Me valió verga, cabrón. Me valió bien madre, güey. A la verga. A la verga, güey. En mi inconcebible. Porque Nerman está muy, cabrón, pero en inconcebible, güey. Chingue su madre, güey. Ahorita vemos qué pedal. Qué puta se cayó. La mona, güey. La mona de guayaba, tío. Ve nomás cómo se la pone. Verga, ese pedo sí se ve bien chinga, tu madre. Acabo de salir de un ovario de mirra, güey. ¿Ovario de mirra? A ver, puto. Vámonos, 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 banda. En chinga. Ábrele. Creo que acá hay puro Sire, güey. No sé, el mapa acaba de salir, cabrón. Ay, hijo de su puta madre. Ay, ay, ya me dio miedo. ¡Yííí, no es un Sire! ¡A golpe! ¡No mames, me agarro! Ya, a la verga, no hay pedo, tío. Ya, en chinga, en chinga. Pinche vato deforme, güey. Aquí no hay pedo. A ver, pinche Kegan. Hay otro Sire, güey. Qué pedal. ¿Lo matamos? Sí, sí, sí. Uy, puta madre, güey. Espérame tantito, no seas cabrón. A huevo, a huevo, a huevo. Güey, güey, güey. Un güey acá. Hay que ir juntos, hay que ir juntos, hay que ir juntos. ¡Hola, hijo de su puta madre! Estamos juntos, no hay pedo, güey. Salen chingas, salen chingas. Estamos juntos, güey. No hay pedo, güey. Estos pinches jorobados, pinches cuasimodos, cabrón. No hay pedo. Vamos, vamos, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Vamos, 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 no hay nada atrás, no deje nada. Ya no, a ver, vámonos, 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 vámonos. Según yo es para acá abajo, ¿no? Creo que sí, güey. Cabrón, 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 cabrón. No mames, no mames, qué pedo, me bajó de un putazo, güey. Ahí está, güey. El chile nomás me espera para acomodarlo. Ándale, por breve, va. No mames, no mames, no mames, no mames. Espérate, güey, nuestro compa. Ya se va a morir. No mames. Ya, 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 me lo cogí, ya, me lo cogí, ya, me lo cogí. Vámonos en chinga loca, tío. Mames, hijo de la chingada. Suban, suban, suban. Ahí viene un Siger atrás, güey. No mames. ¿Era para acá, no, o si es por ahí? No sé, cabrón. Te hundí por acá, güey, desde el derecho. Ya valió verga, cabrón. Ya valió verga, güey. Güey, párame. Chokis, no me dejes. No mames, cabrón. Güey, aguantaron un boomer completito. No mames, güey. Es que no es normal, ¿no? Espérate, sí, la voy a sacar, la voy a sacar, la voy a sacar. Más normalita, güey. Sí está, sí está muy petada, güey. Así. Tú lo sabes, me acaba de doler, güey. Sí, sí me acaba de arder bien duro, güey, güey. O sea, ni salivita le echaron, güey. Qué poca madre. A lo que iban los perros. Güey, ya salí de la vagina de Mirra, güey. Digo, del útero, del ovario, güey. No sé de qué, güey, pero parece. No mames, güey. Imagínate meterse en la pinche vida real, sí. Se te cala, ¿no, güey? Sí, güey. A ver, güey. A ver, güey. Aquí, aquí, aquí está la papa, cabrón. A ver, pícale, pícale. Vámonos, cabrón. Vámonos, cabrón. En chinga loca, güey. Sin piedad, güey. Acá hay un Sair, el primero, güey. A navajazos todos. Ya, así en chinga, güey. Cual Bryans, cabrón. Cual Bryans, tío. Vámonos. Acá hay otro culero, güey. A puro navajazo, puro navajazo. A pura patada. Ándale, cabrón. Esto es Brooklyn, tío. A pura patada, güey. Órale, güey. No mames, cabrón. ¿Qué? No mames, cabrón. Puro pinche Brian aquí, güey. A ver. Ya traigo un bumerio, güey. Ya traigo un bumerio. Atrás ahí munición, güey. A ver. Vámonos ya a la verga. Pásenme la munición. Vámonos a la chingada, güey. Ya esos son los cuetes del 15 de septiembre, güey. Lo que acaba de sonar, cabrón. Rale. Los que sobraron. Lleva a México. En verga. En verguiza, en verguiza. Epa, epa, epa. También, también. Pura patada, pura patada. Órale, igual a navajazo, güey. Chiquen a su madre, güey. Me he cagado a pura patada ese, güey. Otro, otro, otro. Vas, güey. Vas, 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 güey. ¡Wey! ¡No me dejes solo, güey! Eso. Ahí va, vámonos. Putiza, cabrón. Tien falta acá. Acá hay un deforme, güey. Ah, no me dejas así. Otro deforme, un pichuco, sin modo, güey. Lo agarro. Ya, 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 ya. La verga, la verga, la verga, la verga. Eso creí, eso creí. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, cabrón. Vámonos, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No, no, no hay nada. No, no hay nada. Una, una de fragmentación, tío. Ah, pues llévatela, tío. Ya, ya la traigo, ya la traigo con toda la actitud. Vámonos a la perja. Vamos en chinguiza. Chinga loca, en chinga loca. Pero esto no, no salud. No, mira, sí, aquí es lo bueno, cabrón. Aquí está lo chingón. El mapa es el mismo, ¿no, güey? Es que realmente las secciones son las que son las mismas, güey. O sea, sí está cambiando como que el laberinto. Un poco. ¿Te das cuenta que...? Mántase, pendejo. O sea, hay secciones que ya están hechas, pero las cambian, ¿no? O sea, las juntan, digámoslo así. Ay, cabrón. Ni puta idea, güey. Me soplaron. Hasta donde yo sé, los niños de Minecraft hicieron esto, güey. Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón. Esto fue hecho en modo sandbox, cabrón. No mames, va a valer madre, cabrón. ¡Huevos, güey! Buena triple, tío. Pásame balitas, pásame balitas. ¡Un Zaire, un Zaire, un Zaire, un Zaire! Ande, ande, ande. A por un navajazo, güey, pinche, cuasimodo, güey. Que no se siente un culo ese, güey. No mames, este es el barrio, güey. Ay, cabrón. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Mira, por este lado está fácil, ¿eh? A ver, ya. Para irnos la prendiendo. A ver, ábrele, güey, para que te bañes, porque hueles a culo. Güey, güey. No, no vuelvo a ir para allá. No vuelve a ir a un partido. ¿Nos duchamos juntos, o qué, güey? Ay, cabrón. Ya, te lo pongo en la cara, pa' que te surtas. ¿Qué te des de comer, carnal? Ay, huevo, huevo. Pa' que no falte. Provecho, provecho. Pásame esta mamada, tío. ¿Lemon y se va? Mames, carnal. ¿Dónde, dónde? A ver. Adentro. Pásame esa mamada. No se marca ni se ve. Tres, dos, dos. Vámonos, 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 vámonos. No, mames. Nada más traigo seis balas, güey. Qué mamada. Y dejé mi hammer por eso, güey. Qué pendejo. Ya la agarré. Mames, tío. Ahorita conseguimos otra, güey. Ahorita conseguimos otra, güey. No, pero no es. Por allá no seas pendejo. No, mames. ¿Cómo chingados? No, mira, mira. Fíjate, fíjate. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Várate, várate, várate. Huevos. Espérame, espérame, espérame. Déjame ese, güey. Ya, a la verga. Párame. No, güey. No. Ahí ya fue tu primo para allá. Tu primo, güey. Trapate, 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 hijo. Venga, tu madre. Ay, cabrón. No mames, güey. No mames, güey. Hazle algo, güey. No mames. No mames. Güey, me va a coger. Esto mames que estás tirado, güey. Sí, güey. Ya fue este pedo, güey. Estás pendejo, tío. Ya se murió tu compa, qué pedo. No sé, güey. Mi primo se murió en chinga, güey. ¿Qué le pasa, cabrón? No, güey. Me di cuenta cuando se murió tu primo. Ya déjate morir. No, güey. No, pues ya, güey. Ya me cogieron, güey. No mames. Pichas chingaderas, güey. No mames. Ah, bueno. Estamos aquí cerca, güey. No hay pedo. A ver, vámonos. En fast, en fast. Se intentó, se intentó, se intentó, güey. Se intentó, pero ya ves tu primo. Es que ese güey ya quiere que sea viernes, güey. Me ahorcó y me quitó la cabeza el culero de la horcada, güey. De su madre ya. Con ese puto no te llegó al viernes y apenas martes. Ya sé, güey. Güey, a ver, estuñalos, estuñalos, estuñalos otra vez. Güey, güey. Vas. Y era más atrás, cabrón. Ok, ok. En chinga. Ya se murió, ya se murió el mago, eh. No mames. Párate, güey, párate, güey. Güey, párame, 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 párame. No mames, cabrón. Está perro esto, güey. Ah, perro, güey. A ver, espérate, espérate, hijo. Espérate. Ese se lo copiaron al Halo. Espérate, jo, espérate. ¿Tú lo viste en Halo, tío? Se chingara su puta madre a Halo, viejo pendejo. No mames, cabrón. Ya la cagué, tío. Ahorita la descago. Ahorita la descago, ahorita la descago, cabrón. Usted tranquilo. Ese güey se murió, ya lo tiré. Si no quieres tú, balas de tus, no mames. Ah, ya. Espérame, espérame, espérame. Ah, eso, güey. Cual Brian, güey. Sí, güey. Pásame, pásame, pásame unas. Hay de todas. Pásame caldito, pásame caldito, güey. A ver. Eh, explosiva, güey. Ya tra... Ay, acá hay más, hijo de tu puta madre. Te ve bien. No mames, cabrón. No, más pensé que era una flash, güey. Es un pinche foco del mapa, güey. A ver, saca el foco, güey. Vámonos, 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 cabrón. Vámonos, cabrón. Vamos por ese güey, voy por ese güey. Yo voy por ese güey, yo voy por ese güey. Bueno, ve tú. Eres pendejo, güey. Ya, ya, ya. ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¿Para acá? ¡Gran trabajo, Kigan! A ver, güey. A ver, a ver, a ver, cabrón. A ver, a ver. Navajazo, 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 navajazo. Bien, 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 bien. Vamos juntos, güey. De puro navajazo. Ay, no, olvídalo, hermanos. A huevo, cabrón. Valbryan. Otro, otro. Eh, eh. Párate, güey. Órale, güey. En chinga, en chinga, sale. En chinga, sale, güey. Otro, güey. Como limpiando un pinche ahorrera de Catepec, cabrón. Patadas, güey. Limpiando la farmacia de la horreada en Catepec, cabrón. Así, güey. Limpiando la farmacia de Guadalajara. Limpiando las farmacias Guadalajara de Catepec, güey. Así, güey. Pásame todo el clonacepam, cabrón. Saca el foco. No manches, pobre de tu primo, güey. Le di una escopeta y se lo tragó completito, güey. Vamos a ir. Ve, 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 ve. Va, agarró. Eh, atrás de ti, güey. Aquí agarró. No mames. Agarró a tu primo. Eh, ya, ya, ya. Párame, pára, 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 pára. No mames, cabrón. Quiero noche, ¿verdad? No, y desde acá, güey. Qué poca madre, güey. Pícale, pícale. En chinga. No mames, cabrón. Se está poniendo trajear de este pedo, güey. Está de noche. Estoy lista. De su chingada, madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Mames, el Saiyan está acá ahora, güey. Tuneamelo, tuneamelo. Por atrás. Uy, güey. No mames, me llegaron aquí al lado. A tu izquierda, güey. Atrás de ti. Espérame, espérame, espérame. No mames. No te creo, güey. ¿Y mi primo? Quizá, quizá tu primo. Mi primo. ¿Por qué le dices mi primo, güey? No sé, güey. Caja, la verga. ¡No! Párame, güey. Anda, Mulcher, sale esta chingadera, güey. Vas a ver si no, cabrón. Otro dron destruido. Ya, a la verga. A la verga, cabrón. A ver. Bueno, a ver si todavía en chingamos. Pásame, Amunation. Sí, mira, aquí sigue, aquí sigue, aquí sigue, güey. Acá sigue la pendeja. Pásame, pásame. Pásame, mamá. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, cabrón. ¿Vámonos como un botiquín o un pedo así, si lo ves? Sí, 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 también yo. Ah, sí. No sabía que eso estaba aquí. No sé cuánto dure, güey. Creo es este hasta que... Hasta que me cojan. Ajá. No me parezco a X-Men con esa madre, güey. ¡No, bajé, no, bajé, no, bajé, no, bajé, no, bajé, no! ¡Eso! Otro puto acá, güey. No, bájalo. Ándale, güey. ¡A tu primo, no! Bajaron a mi primo. Güey, me van a bajar a mí también. Güey. ¡Oh! ¡Yo qué! ¡Tú mueres, pendejo! Bien. Ándale, güey. Bien, cabrón. ¿A qué sigue? ¡Ay, cabrón! Vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien, tío. Estoy guardando mi habilidad por decirle un alcalde. Güey, güey. Apuro un abajazo. Apuro un abajazo, güey. Órale, culero. ¡Otro! No mames. Como pinches Bryans. Pinches Kevin, güey. Brandons, todo, güey. Pro, es Kevin Bryans, ¿qué es, man? Kevin Bryans. Ortiz Rubio. Ándale, güey. Con todo respeto para los Kevins que... ¡No, güey, chocis! Para, 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 para. ¿Cómo estás, mamón, cabrón? Se ve bien, mamón, cómo los puteamos. Güey, mantrate ese cabrón. ¿Me quiere violar? Ándele, güey Ay, güey, viene un güey acá atrás con la garra Güey, güey, espera, 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 ese güey es de élite Déjame, lo mato A huevo Ya nos vamos, ¿no? Avanzamos Avánzale, 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 avánzale Te bajé Ay, puto Pero qué verga, güey, ¿pa dónde? No mames, cabrón Está molestando, güey, está molestando Yo me lo cojo, güey Cero tolerancia a estos culeros A la verga Creo que aquí De aquí venimos, ¿no, güey? Sí, mira, aquí está la garra Por acá, por acá Ay, chingito madre, la Hammer, güey La Hammer es de dioses, cabrón ¿Por ahí abajo? Espérate, espérate, está solo, está solo, está solo, güey No pasa nada, güey No, sí pasa, sí pasa, espérese ¿Qué estás diciendo, pendejo? Métale tiros a la chompa, la chompa, la chompa Y se me acabó la pila, primo En qué momento, si me quedo por lado No te preocupes, iba sonriendo Ah, mira, ahí está Ahí está un alcalde ¿Ahí está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? En la salida Ah, no, mames, si llegamos, güey Qué buen pedo No es tan complicado Pero sí da mucha buena zona lo que te ¡Ay, cabrón! ¡Bono, bono! ¡Órale, hijo de su puta madre! Güey, güey, no, 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 siga Dale, dale un tiro al alcalde Al alcalde, ya lo metí Ya me lo cogí, ya me lo cogí, ya me lo cogí ¡Ya me lo cogí, ya me lo cogí! ¡Ahora, su primo! ¡Ja! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Aprado! ¡Un chinga loca! ¡Cierra el cabrón! ¡No mames! ¡Chingar a su puta madre! ¡A la verga! Sí, güey ¡Huevos! ¡Vete a todos los que vienen allá, güey! ¡No mames, cabrón! ¡A la verga! ¡Le pegué la mamá! ¡No mames, güey! ¡Solo de chingo, güey! ¡No salen! ¡No mames! ¡No mames, chokis! ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡Páralo! ¡Ay, cabrón! ¡Ya no tengo balas! ¡Güey! ¡Güey! ¡No, se van a llevar a tu primo, güey! ¡Mi primo! ¡Mamame! Y salimos, güey Hay que matarlos todavía, ¿no, güey? Ya sí, ya, ya quedó No, pero hay que matarlos, güey ¡Ah, la madre, güey, eh! ¡A huevo, güey! ¡Vientos, güey! Ya sí dejamos a tu primo, no mames, güey ¡Qué pedo! ¡No mames, cabrón! Estuvo bueno ese pedo, ¿eh? ¡Mira MVP, papá! ¡Como debe de ser, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Hermanos! No olviden comentar En qué dificultad Quieren que nos la pasemos Para cuando salgan nuevas colmenas Suscríbanse si no lo han hecho Si ya están suscritos Activen la campanita de notificaciones El canal de Chokis Aquí abajo en la descripción Para que también vayan Y se suscriban Y pues nada Síganme en todas mis redes Denle like al video Compártanlo Y nos vemos en lo próximo Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!